Estás escuchando el podcast de creadores digitales en donde tratamos temas de seguridad en la información y también de código abierto, soporte libre, maker y otras cosas en general de tecnología. Yo soy León Ramos y conmigo está Iram Camarillo, trabajando, construyendo esta emisión para que llegue a ti y que estés informado de muchas curiosidades y de todo lo que está pasando en este mundo de tecnología y seguridad. ¿Cómo estás, Iram? Hola, León. Muy bien. Gracias. ¿Y tú qué tal? Todo bien, todo bien. Ahora sí que iniciando ya esta nueva semana, esta nueva emisión. ¿Ya estamos en qué emisión? ¿Es la número qué? ¿21? Es la 21, así es. Pues bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en el que nos estén escuchando. No sé qué les haya parecido la emisión anterior. A mí, sinceramente, personalmente me gustó mucho. Entonces, esperemos que esta emisión salga mucho mejor que la anterior. Sí, también, también a mí estoy muy de acuerdo contigo. Creo que es un formato muy agradable en donde pues discutimos sin mucho problema las noticias y creo que también les ha gustado según lo que hemos visto en el comportamiento de nuestros podcast escuchas. Sí, así es. Y pues le damos la bienvenida a los 10 nuevos seguidores que tenemos en Spotify. Esperemos que les siga gustando, que escuchen el podcast. Y pues bueno, ahorita traemos noticias muy, muy, muy interesantes de esta semana. Ah, y también saludamos a la gente que nos está siguiendo en YouTube. Tuvimos también 6 seguidores más. Estamos creciendo de a poquito, pero ahí vamos. Todo pasito a pasito. Exactamente. Entonces, bueno, pues comencemos con nuestra ronda de noticias. Pues ahora sí que bienvenidos. Iniciemos, señor. Perfecto. Iniciemos. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Esta noticia viene de Firewire. Entonces, nos dice que Google admitió que escucha a los usuarios de su asistente. De voz, pero dijo que solamente escucha el 0.2 por ciento de las conversaciones a nivel mundial para ofrecer una mejor calidad en su servicio. Y bueno, los encargados de escuchar las conversaciones son expertos en lenguaje. Así es como le llama Google. Más que nada para identificar el acento que tiene cada una de las personas de los audios que están analizando. Los investigadores. La investigación fue realizada por la televisión belga, quien obtuvo algunas grabaciones de un experto de Google y tras analizarla, pues identificaron que algunas de ellas los usuarios mencionaban como direcciones postales, que pues eso puede derivar en identificar en dónde está el usuario o hacia dónde va, hacia dónde va a estar o dónde estuvo. Y otra información privada que no quisieron detallar. Google dijo que después de estas filtraciones hacia la televisión belga, pues tomará acciones legales contra los responsables. ¿Tú qué opinas, León? Pues mira, es como lo que pasó con Chelsea Manning. En realidad, pues sí pueden tener acciones legales en contra de los chismosos, ¿no? Como en su momento Chelsea. Sí. Pero también hay que ver al otro lado, ¿no? Esta persona que hace esta filtración lo hace con algún motivo y tal vez este motivo es para dar a conocer que realmente sí te están escuchando, ¿no? O sea, como que hay un tema de moralidad hasta cierto punto, ¿no? Porque su motivación es dar a conocer lo que realmente está ocurriendo tras bambalinas. Tú dices, bueno, pero solamente estamos escuchando el 0.2% de las conversaciones a nivel mundial. Pero, ¿cuál es el market share de Android a nivel mundial? Es decir, ¿cuántas personas son? ¿Cuántas conversaciones son? Sí, exacto. Y no solamente de Android, porque también en el asistente de Google existen los dispositivos que son los asistentes personales, las personas que descargan en sus iPhones, el Google también y lo utilizan en sus computadoras. Entonces, estamos hablando de un mercado pues enorme alrededor del mundo. Sí, y 0.2% se me antoja una muestra impresionante. O sea, en realidad es 0.2% del mundo. Sí, exacto. Y en realidad pues dicen ellos que solamente es el 0.2% y que lo demás está analizado por inteligencia artificial. Tal vez en algún momento o más adelante pues saldrá una noticia de que realmente no es el 2%, ¿no? El porcentaje puede subir. Dicen 0.2, ¿eh? 0.2. O sea, ni siquiera llega al 2. Es así, bueno, suena poquito, pero no creo que sea tan poquito. Bueno, pues a ver qué es lo que salen en las siguientes semanas acerca de esta filtración. Pues están muy enojados, entonces prometen tomar acciones legales contra los responsables, a ver qué es lo que sucede. Oye, y ya nos había advertido Bosnia, ¿te acuerdas en nuestra emisión anterior? Ya nos había dicho Bosnia que había conversaciones privadas que iban a acabar en manos de agencias publicitarias. Y mira, una semana después aparece esta filtración. Ya nos lo habían dicho. Sí, exacto. Pues de hecho ya yo creo que ahorita todas las personas ya debemos de estar conscientes o deben de estar conscientes que prácticamente todo lo que está a tu alrededor te esté escuchando. Sí, de hecho, todo lo que sea smart, ¿no? Hasta lo que no consideras smart puede que traiga un bichillo. Así es. Muy bien. Oye, entonces, ¿cómo ves? ¿Considerarías una buena idea invertir en microondas? ¿Como para eliminar los micrófonos, escuchas? ¿Como para generar ruido en ellos? No, pues agarras el microondas, cuando llegas a tu casa, abres la puerta del microondas, metes tu celular y la cierras para que ya no tenga señal, ¿no? Pues sí, tal vez. O igual y hasta envolverlo en un papel aluminio, ¿no? Eso igual funciona. Fíjate que yo hice la prueba, digo, hablando de ñoñadas, hice la prueba. Agarré un celular y lo metí al horno de microondas. Se supone que tiene que tener una protección lo suficiente como para que las microondas no salgan del aparato, ¿no? Y no tengas un problema de radiación. Entonces, lo que ocurre es que en los modelos anteriores, y un buen microondas, claro está, sí le corta la señal. En realidad ya no puede comunicarse. Pero en modelos más recientes, no me lo vas a creer, 4G deja de funcionar, pero 3G no. ¡Guau! Pues de hecho creo que también hay un video en Facebook, en YouTube, perdón, no sé si en algún momento viste los videos de Meatbusters. Ellos hicieron un experimento, algo así, y también ellos determinaron que la realidad no era que bloqueaba las señales, sino que simplemente se podía seguir recibiendo llamadas y todo dentro del microondas. Sí, todavía. 3G sí funciona. Y sí, es cierto. Y adoro ese programa, ¿eh? Es como algo que me gustaría dedicarme a hacer. Sí, yo también. Algún día. Algún día. Pasemos a la siguiente, señor. Así es, a ver, cuéntanos. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. El año pasado que China estaba pues dándote un regalito. De hecho lo hicimos bastante sarcástico, ¿te acuerdas? Que cuando los musulmanes entraban a la frontera china, por parte de la revisión o del escáner, les instalaban un malwarecito, ¿no? Para poder obtener información de sus teléfonos, contactos, conversaciones, inclusive pues el calendario para saber a dónde iban a estar y con quién se iban a ver. Entonces ya lo habíamos platicado, hasta como mucho de broma, pero resulta que según Vice, las empresas o ninguna empresa de antivirus china está reconociendo a este malwarecito como malware y habla acerca de que, por ejemplo, Baidu, Cuijo, no sé si se pronuncia así, Cuijo o Cuijú, Yang Min, Rising y Tencent, Tencent no lo están detectando como tal. Y esto nos hace pensar que pues la detección o la, pues básicamente el corporativismo pues responde también al interés nacional. Estas empresas son chinas y al ser chinas pues no pueden ir en contra de los intereses nacionales de seguridad de la propia, de la propia nación, ¿no? Entonces, tal vez lo que vamos a ver es que cada una de las empresas de antivirus pues van a tener que sujetarse o alinearse al bloque político al que responden. Sí, así es. Y de hecho, este análisis y por el medio del cual descubrieron que estas compañías chinas no lo estaban detectando fue simplemente porque alguien subió una muestra en Virus Total. No sé si conozcan Virus Total, es una plataforma que en algún momento fue adquirida por Google y tú puedes entrar, es de acceso público, subes algún archivo que tú creas que es malicioso y ellos se conectan a través, hacia muchísimas compañías de seguridad y determinan si es un archivo malicioso o no. O si tal vez alguna de ellas ya la identificó anteriormente. Entonces, lo que comentaban algunos analistas es de que en el momento que ellos subían esta muestra del malware a Virus Total, pues algunas compañías todavía nos lo flaggeaban como malicioso, otras compañías sí, pero ninguna compañía china lo estaba haciendo. Y tal cual como tú lo dices, o sea, al final de cuentas, tal vez la seguridad o tal vez los análisis pues dependen mucho de los intereses de en dónde está la compañía, ¿no? De dónde proviene. En este caso, pues de China. Y ahora nos lleva a pensar de que qué tal si las compañías de Estados Unidos pues están haciendo exactamente lo mismo. Exactamente, respondiendo también a la línea que pues sus agencias de seguridad o su política nacional pues dicte, ¿no? Sí, exacto. Es como se tapan los ojos y dejan pasar lo que sea y ya. Sí, y ahorita que tocaste el tema de Virus Total, me gusta esa herramienta, me gusta mucho la página y de hecho cuando me llega, por ejemplo, algún tipo de spam o alguna cosa que quisiera revisar, algún archivillo, ya sabes que alguien te manda, que no, o sea, como que no estás seguro de qué onda con esa cosa. Lo que yo hago es que levanto una máquina virtual y desde la máquina virtual descargo el antivirus, bueno, digo, el posible malware y lo subo a Virus Total para el escaneo desde ahí mismo. ¿Tú lo consideras una buena práctica o qué otra recomendación podrías dar a la gente que no se escucha para que pueda identificar pues esos attachments extraños que de repente nos andan llegando a todos, no? Sí, claro, mira, yo también hago exactamente lo mismo, pero intento primero identificar si el archivo puede contener información sensible. ¿Por qué? Porque las personas que tienen acceso premium a esta plataforma, pues tienen acceso a todos esos samples que las personas utilizan. Tú al utilizar el, al enviar el archivo a Virus Total, estás aceptando los términos y condiciones de que esas muestras pueden ser compartidas con otras compañías de seguridad o con otros analistas. Porque hay analistas que pagan una, un fee, no sé si mensual o anual, por tener acceso exclusivo a esas, pues a esos archivos, ¿no? Que las personas suben. Entonces ahora imagínate que en algún momento a ti te llega un archivo y ese archivo contiene información sensible. Y bueno, por la sospecha, lo subes a Virus Total y resulta que no es malicioso, lo descargas y lo abres, ¿no? Normal. Pero pues no sabes si realmente quien está obteniendo acceso a través de Virus Total a ese archivo, pues va a obtener tal vez la contraseña, el usuario o las fotos íntimas que te hayan compartido, no sé. Yo creo que lo primero sí es, hay otras alternativas, en este momento no tengo el nombre de alguna de ellas, pero en las que ellos te permiten hacer los análisis de algún archivo, pero te preguntan inicialmente, ¿deseas compartir este archivo públicamente o solamente lo necesitas para tu análisis? Y ya le das clic en no lo deseo compartir públicamente, te hacen un análisis, te entregan el reporte, que la desventaja de estas plataformas es de que es un poco más técnico, pero al final de cuentas, cuidas un poco más acerca de la privacidad. Ah, perfecto, qué bueno que nos pasas ese tip. Entonces acuérdense, o acuérdate tú que nos escuchas, cuando vas a usar Virus Total, si subes algo que es personal, pues ojo, porque esta información la pueden compartir con los usuarios Premium. Entonces, qué buen tip nos pasa, Siram, y pues la próxima vez que tengan un archivillo, pues primero lo voy a revisar cautelosamente y posteriormente pues ya lo subo. Bueno, sí, así es, mucho mejor. Buenísimo, ¿pasamos a la siguiente? Sí, perfecto. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Pues la siguiente noticia viene de Hacker News y nos dicen que la cuenta de GitHub de Canonical, que es la compañía encargada de Ubuntu, fue hackeada. El atacante solo logró crear 11 repositorios vacíos. Al parecer el ataque pues no tenía un objetivo sofisticado, ya que no insertó un código malicioso o no se detectó que esta persona haya insertado parte de un código malicioso dentro de los demás repositorios. El atacante logró obtener las credenciales de una cuenta que podía crear repositorios y tenía otras actividades. No se determinó si tenía pues actividades o privilegios muy elevados dentro del repositorio, pero pues al menos logró hacer eso. Canonical inició sus investigaciones y prometió dar a conocer más información en un futuro. ¿Por qué? Porque pueden ellos a lo mejor identificar que sí se hizo tal vez algún cambio dentro del código o que se extrajo información, que solamente esa cuenta tenía acceso, información que no es pública, no lo saben todavía. Entonces están haciendo las investigaciones pertinentes y prometen lanzar un reportaje, un reporte. Súper, oye, aquí ya nos ha tocado que tal vez el talón de Aquiles de la parte de software libre o de ese tipo de desarrollos de código abierto tiene que ver mucho con todos los ojos que están puestos en el mismo lugar. Es decir, funciona como un arma de dos filos. Una es, sí, hay muchas personas viendo lo mismo y poniendo atención en lo mismo, pero al mismo tiempo como es tan abierto, tan público, también puedes ahí tú meterte para meter un gol, ¿no? En este caso, pues es la forma en la que podrían ellos al momento de meterse en un repositorio, pues tú como un usuario normal, mortal, pues te vas con la cinta, dices, pues es canonical. Ellos acaban de hacer la actualización, descargas el sistema y ¡pum! Descargaste algún bicho o algo que ya tiene un malware integrado y pues van a estar rastreando, obteniendo tu información, lo que sea, tú no lo sabes, ¿no? O sea, en realidad lo descargaste de buena fe. Entonces ya lo habíamos escuchado antes, habíamos escuchado una llamada de atención anteriormente con la parte de que una vulnerabilidad, no sé si te acuerdas, ya lo habíamos platicado, donde entraban a un, como que suplantaban la identidad de los repositorios para descargar actualizaciones y entonces lo que te sugerían era, por favor, usa todos los repositorios con HTTPS, ya no utilices el HTTP solo, sino ya asegúrate de usar HTTPS y aparte que la llave corresponda con el servidor que es el correcto y así ya protégete un poco más de las descargas. Sin embargo, esto se me antoja que si realmente hicieron algo un poco más sofisticado, pues podría saltarse esta protección del HTTPS, ¿no? En realidad. Sí, exacto. Bueno, fue una vulnerabilidad que lo que hacía era, bueno, no era básicamente una vulnerabilidad, sino era una mala configuración, porque cuando tú hacías una actualización de las librerías que tú tenías en tu sistema, la conexión se hacía a través de HTTP. Entonces lo que alguien dijo, oye, imagínate si en algún momento alguien está interceptando esa información y en lugar de conectarse a los servidores de Ubuntu o de Canonical, de quien sea, alguien redirige el tráfico y en lugar de descargar un archivo, pues, original, está descargando un malware, ¿no? Y pues esos son privilegios de root con los que se instala. Entonces ahí podían tomar el control completo del sistema operativo. Y bueno, otra cosa es que también esté bien implementado el SSL, porque hay una vulnerabilidad también que se llama SSL Spinning. Entonces lo que tú haces es de que si estás recibiendo o estás enviando una petición cifrada y no está bien implementada, lo que alguien puede hacer es decirle, bloquear esa petición y decirle, no, no puedes pasar por HTTP. Entonces el sistema automáticamente se baja a HTT... Perdón, no puedes utilizar el HTTPS. Entonces lo que hace es bajarse a HTTP y así interceptar el tráfico. Claro. Oye, ¿y qué te parece, por ejemplo, una sugerencia para que mejoren un poquito la seguridad, que instalen un repositorio local, que ese sea el que actualicen, que manejen las actualizaciones de forma, pues ahora sí que lo revisen cada que lo van a actualizar y que internamente en tu organización, pues ya no te conectes a los servidores externos, sino que primero hagas tú la actualización a este servidor local, a este repositorio y todas tus máquinas, si tienes algún entorno Linux o de alguna distribución similar, pues que se conecten a este repositorio local. Sí, exacto. De hecho, esa es una de las mejores prácticas en los corporativos que se implementan con el Windows Update, Windows Server Update, que lo que hace es, para que no los equipos críticos se conecten hacia Internet, existe un servidor que se conecta a Internet, descarga las actualizaciones, las verifican y ya después las reparte dentro de los equipos internos. Pero sí, es una muy, muy buena práctica que se haga eso. Buenísimo. Pues no sé si quieras qué. Pasemos a la siguiente. Sí, pasemos a la siguiente. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Muy bien, pues esta noticia viene del Economista. De hecho, también la vi por ahí en algunos otros. De hecho, salió en... Es que a los mexicanos nos encanta el Twitter, ¿no? Entonces estaba en Timeline y me salía una y otra vez. Y aquí viene el Economista analizando el reporte del Estado de Ciberseguridad en el Sistema Financiero Mexicano de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. Y pues prácticamente lo que en resumen encontraron es que hay 240 instituciones financieras y todas identificaron algún evento o alguna situación adversa de seguridad digital. El 43% de los ataques resultaron exitosos. Es una tasa de bateo muy alta. Es casi la mitad, ¿no? Casi la mitad de los intentos resulta en algo exitoso. Es impresionante. Los ataques más frecuentes que se usaron para poder atacar a todas esas instituciones son phishing, también con su variante de spear phishing, ¿no? Que es el phishing dirigido. Y la instalación de software espía y, pues obviamente, la ingeniería social. La ingeniería social, yo no sé cómo lo veas tú, Irán, pero a mí se me antoja que a nosotros se nos da mucho. Es que es bien fácil hacerte amigo de alguien. Y más en nuestras sociedades donde la chela nos une, los tacos nos unen. No sé, hay cosas como muy sencillas de lograr. Entonces, realmente la tasa de bateo se me antoja muy, muy alta. Hay otros números que también nos dan aquí las autoridades. No sé si quieras tú entrar en detalle de estos números sobre la consideración que tienen sobre la efectividad de las autoridades. Sí, claro. Bueno, antes de pasar a los números, me gustaría mencionar que también nosotros hicimos un especial, no sé si recuerdas, León, el especial de las estafas. Entonces, ahí tratamos el tema de ingeniería social y de cómo al día de hoy en México están estafando a las personas, enviándoles correos electrónicos, suplantando la identidad de ciertas compañías. Y bueno, hay muchas personas que caen y que simplemente depositan el dinero en las cuentas de los, pues de los criminales, ¿no? De los estafadores. Y bueno, después de eso. Sí, exactamente. Realmente creo que todavía no tenemos una cultura de protección. Es decir, muchas veces nuestra conducta en la calle ya está muy dictada. Voy a poner algún ejemplo, alguna estafa muy recurrente en la calle es que alguien se te acerca a venderte, no sé, una cadena de oro, que supuestamente es de oro y que tiene una necesidad y que por eso te la está vendiendo. Es decir, la gente cuando en la calle es abordada, muchos ya están muy maduros en cuanto a la forma en la que responden a este tipo de estafas. O sea, ya lo saben. Pero electrónicamente hablando, todavía somos muy crédulos. Como que todavía no llegamos a esa madurez en donde ya conocemos para dónde va la cosa, ¿no? Todavía se nos van y nos meten gol. Exactamente. Pues sí, tal cual. Y le recomendamos mucho que escuchen ese especial que tuvimos. Dura aproximadamente una hora y media, dos horas. Pero pues nos extendimos tanto en el tema porque había tantas cosas de las cuales hablar y que están sucediendo al día de hoy. Sí, exactamente. Sí, los invitamos a que regresen por ahí. Y bueno, retomando el tema, en cuanto a los reportes y la efectividad de las autoridades, ¿qué quiere decir esto? Que cuando una compañía recibe o detecta un ataque, pues muchas veces lo que hacen, bueno, no muchas veces, algunas veces lo que hacen las compañías es notificárselos, pues ya sea a un ministerio público o a la policía cibernética de su país. Y bueno, aquí en México, algunas compañías consideran que, bueno, el 82% considera que no es efectivo o que es medianamente efectivo hacer este tipo de notificaciones. A la autoridad. A la autoridad, exacto. El 8% considera que es totalmente efectiva y el 10% cree que es altamente efectiva con algunas deficiencias. Déjame de aquí hacerte algún pequeño comentario o hacerles, darles una pequeña experiencia. En algún momento a nosotros nos llegó aquí en la empresa una notificación de una empresa que había recibido un ransomware. Lo que ellos decidieron fue que iban a dejar el servidor ahí sin intacto, lo desconectaron, lo apagaron y todo, y lo notificaron a la policía cibernética. Bueno, esta compañía hasta el último momento en el que supe de ellos tenía un mes sin prender el servidor, porque estaban esperando a que la policía cibernética fuera e hiciera el análisis. Entonces, yo me estaría posicionando más en el 82% que considera que no es nada efectivo o medianamente efectiva una notificación hacia las autoridades. Híjole, sí, es una declaración fuerte. Está bien, de hecho, tienes toda la razón. Dándole la vuelta al enfoque, ¿tú qué le recomendarías a una empresa que acaba de ser vulnerada o que sospecha de estar siendo vulnerada? ¿Cuál sería su plan de acción? O sea, como que primero stay calm, ¿no? O keep calm, como diría el meme, pero ¿y luego? Pues lo primero que tiene que hacer es identificar de dónde vino esa amenaza o de dónde vino ese ataque. ¿Por qué? Lo que usualmente hacen es simplemente, ok, aquí pasó algo, lo resolvemos, volvemos a instalar, parchamos o algo. Pero durante un ataque siempre existe un antes, un durante y un después. Y lo que las compañías no consideran es el antes. Porque eso quiere decir que si tú recibiste un ataque es que hay una vulnerabilidad o dos o tres o cuatro. Entonces necesitas investigar para eliminar de fondo el problema. Y bueno, necesitas actualizar, necesitas hacer muchas cosas, pero sí necesitas investigar completamente cómo sucedió. Porque si no lo investigas, de hecho, nos ha tocado compañías que no han querido hacer las investigaciones en primer lugar porque no tienen sus locks activados, porque no tienen ninguna herramienta de seguridad y no les ha caído un ransomware una ni dos veces, les ha caído entre tres y cinco veces y han pagado el rescate. Entonces ahí dices, ok, ¿por qué no pagas por una herramienta? ¿Por qué no pagas por una verdadera investigación para que te ayuden a determinar el problema? ¿Si ya has preferido pagar 60 mil, 80 mil, 120 mil pesos? Claro. Oye, en este punto yo creo que también podríamos hacer un especial acerca de prevención y acciones también correctivas. Porque estás hablando de muchos puntos y se me antoja demasiado interesante, pero tenemos que seguir avanzando con las notas. Entonces, se me antoja que hagamos una emisión específicamente para asesorar a las empresas, asesorar a los empresarios, a los startuperos, por ejemplo, donde prácticamente el presupuesto cambia mucho. O sea, para una startup no es lo mismo que para una empresa ya consolidada, hablar de materia de inversión en seguridad, en ciberseguridad. Entonces, creo que podríamos hacer ahí un especial o hacer un esfuerzo para platicar del tema y darles ya herramientas como que mucho más aterrizadas y que lo tomen en consideración. Pero creo que resumiendo, yo les diría acérquense con una empresa de ciberseguridad y asesórense para poder realmente dar con la causa y que puedan tomar medidas que realmente sean efectivas. Así es, tienes toda la razón. Pues sí, me gusta mucho la idea. Hagamos un especial. Vamos a hablar acerca de cómo implementar seguridades de las empresas, las startups que no tienen tal vez mucho capital, hasta una compañía si son CISOs de tal vez una Fortune 50, etc. Pero bueno, pasemos al siguiente punto, a la siguiente noticia. Creadores digitales. Bueno, ya habíamos platicado, igual en otra emisión anterior, la multa que había recibido British Airways. Y de hecho, yo te había preguntado en esa nota si no la sentías como muy injusta, porque la Ley de Protección de Datos Europea había multado a British Airways por un hackeo que tuvo en donde robaron datos de sus clientes. Pues resulta que ahora Marriott International también va a ser multado. Estos muchachos están teniendo una multa de 99 millones de libras, lo que es igual 2.300 millones de pesos. O lo que se traduce para nosotros los chilangos en 460 millones de bolillos, para que tengan una medida, ¿no? Por la violación de datos que se tuvieron en el 2014. Ahí se robaron estos criminales o cibercriminales, se robaron 339 millones de datos de huéspedes. Y fue hasta el 2018 cuando Marriott descubrió esta brecha de seguridad. Es decir, estuvieron operando cuatro años con esta vulnerabilidad y compartiéndole al mundo, o a estos hackers o criminales, la información de todos los que se hospedaron en un hotel de la cadena. ¡Qué fuerte! Sí, así es. Y bueno, aquí lo más importante es, más que nada, un aviso para las compañías mexicanas, argentinas, peruanas, colombianas, del país en donde nos estén escuchando que tratan datos personales de residentes o de personas de Europa. ¿Por qué? Porque automáticamente están sujetos a GDPR. Bueno, ya vimos que las multas no son nada bajas. Entonces, las multas, de hecho, no se hacen simplemente como por dedazo o por selección de que, ah, bueno, ahora vamos a multarlos con tantos millones. No, sino se evalúa el nivel de criticidad que se tuvo o la exposición que se tuvo, la cantidad de datos personales, los tipos de datos personales. Es decir, esto no se hace al azar. Estas cantidades se llegan porque ellos ya tienen una metodología a la cual siguen para determinar el nivel y la cantidad de multas que debe de recibir cada una de las compañías. Sí, y también lo que me llama mucho la atención es que esta ley de protección de datos personales realmente sí tiene dientes. Esta institución sí tiene dientes y muerde fuerte. O sea, allí están estas multas, a diferencia de lo que ocurre con tal vez su par mexicano, en donde sí tenemos el Instituto Nacional de Acceso a la Información. No sé si se siga llamando INAI, pero pues a veces lo que tenemos es que cuando le haces una consulta al INAI y no puede lograr que la institución responda correctamente, pues si te llega a contestar con usted, disculpe, no nos contestaron. Entonces ahí vemos una diferencia en los dientes que tienen ambas instituciones. Entonces, ojo con esta institución europea porque al parecer está con todo. Sí, exacto. Bueno, pues a ver qué es lo que pasa, a ver qué otras compañías, porque pues si te das cuenta, o sea, de un hackeo del 2014 que fue descubierto en el 2018, eso quiere decir que tal vez empiecen a analizar desde el pasado, ¿no? Desde, ok, te hackearon, a ver cuántos datos te extrajeron, qué es lo que sucedió y las multas están por venir y no de hackeos actuales, sino de hackeos anteriores. Claro, digo, no sé, no sé si hay algún marco regulatorio en cuanto a la retroactividad de la ley, pero son casi cinco años, ¿eh? De que pasó este hackeo, uno desde que se dieron cuenta. Entonces hay que tener cuidado, sí hay que empezarle a echar un lente, sobre todo a las interacciones con clientes europeos. Así es. Y bueno, pasemos a la siguiente nota, ¿no? Buenísimo, sí, adelante. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Pues hablando de multas y hace tiempo que no tocábamos o que no invitábamos a nuestra compañía preferida que es Facebook, la que ha alimentado este podcast durante tantas emisiones. Hemos hablado muchísimo acerca de ellos y yo creo que siempre nos van a hablar, nos van a dar de qué hablar. Pero bueno, ¿qué es lo que sucedió? La Comisión Federal de Comercio aprobó una multa a Facebook por 5 mil millones de dólares. Eso quiere decir o se traduce en 100 mil millones de pesos o 20 mil millones de bolillos, por lo que 87, por los 87 millones de usuarios afectados durante el caso de Cambridge Analytica. Si ustedes no recuerdan cuál fue el caso de Cambridge Analytica, tal vez recuerden que en algún momento ustedes no podían entrar a Facebook y cuando lograron entrar, pues Facebook le pidió que hicieran un reset de su contraseña y bueno, fue un caos. Ok, la multa es la multa más grande impuesta hasta hoy a una empresa de tecnología, pero bueno, para Facebook no representa mucho, ya que representa estos 5 mil millones de dólares solamente son el 8% de los ingresos que tuvieron durante el 2018, por lo que muchas personas creen que pues esto no es un buen castigo, ni los detendrá tampoco como para continuar con malas prácticas contra la privacidad de los usuarios. Es decir, tuvieron una pequeña multa para ellos, para los ingresos que tuvieron durante el año pasado, entonces eso quiere decir que tal vez pueden seguir pagando más multas. Igual y hasta les sale mucho más barato pagar las multas que dejar de realizar análisis e ir contra la privacidad de sus usuarios. Y bueno, si recuerdan, un poco te escuchas, en abril del 2019, si en algún momento leyeron el reporte financiero trimestral que lanzó Facebook, pues Facebook reportó que tuvo un crecimiento de 15 mil millones de dólares en el primer trimestre del 2017, que quiere decir enero, febrero y marzo, y que ya estaban considerando en ese reporte financiero recibir una multa de 3 a 5 mil millones de dólares, más los 3 mil millones de dólares que han gastado por representación legal. A mí esto se me hace demasiado sospechoso, ¿no? Que ellos ya tengan tal vez una cifra, pues, aproximada de lo que van a pagar y resulta que la Comisión Federal de Comercio, pues, aprueba esa cifra. ¿Tú qué opinas? Mágicamente, mágicamente es así como que no sé por qué, pero creo que más o menos va a salir en esto y de repente, pum, sí, fue eso, ¿no? Sí, sí le atinamos a la multa que esperábamos tener. Sí suena sospechoso, estoy muy de acuerdo con eso, pero, digo, no sé, también hasta cierto punto saben que hay cosas que están haciendo en... te lo voy a decir así, hay empresas que trabajan en lo ilegal, hay empresas que trabajan en lo legal, ¿no? Y tenemos esos dos puntos, pero en nuestros sistemas legales, sobre todo en los latinos, por ejemplo, lo que no está prohibido expresamente no es que está permitido, ¿no? O sea, en realidad, existen como interpretaciones de la ley que quedan en los grises. Entonces, en medio del blanco y del negro hay operaciones que no son exactamente prohibidas, pero tampoco son exactamente bien vistas, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que ya saben que están trabajando en los grises o en ciertas cosas ilegales y ya de plano en su presupuesto anual está considerada la multa, ¿eh? O sea, en realidad ya viven así. Dicen, bueno, pues sí, pero me sale mejor pues infringir la ley y pagar las multas o pagar lo que tenga que pagar porque genero más lana así, ¿no? Entonces, ya está dentro de su forma de operar. Pues sí, exacto. Tal vez tienen a un buen equipo financiero que hizo las proyecciones adecuadas y pues mágicamente la atinaron, ¿no? Pues sí, tal vez ya también tenían gente o están haciendo un buen no es lobbying porque no se consideraría cabildeo más bien sería como no sé, un buen acercamiento a estas instituciones públicas en donde pueden saber más o menos de cuánto será será el golpe, ¿no? Sí, tal vez. Pero bueno, tal vez por haber gastado 3 mil millones de dólares en representación legal supongo que también esa parte de la representación legal pues fue como la estimación, ¿no? de la multa a pagar. Ajá, ajá. Bueno, pues pensemos mal conociendo a Facebook pensemos mal de ellos. Pues sí, sí, Facebook ya está es que ya se la sabe ya ve cuánto tiempo lleva entrenando. Sí, exacto ya es un monstruo ya pueden predecir el futuro pero bueno ¿qué te parece si nos hablas de la siguiente nota que también habla de Facebook? Creadores digitales Creadores digitales Creadores digitales Creadores digitales Creadores digitales Creadores digitales Sí, de hecho se desprende del anterior o sea, está hablando también del caso de Cambridge Analytica prácticamente y para los que nos están escuchando y que tienen Netflix espérenlo porque ya viene este documental en el que están trabajando y van a pues ahondar en el tema de lo que ocurrió con la privacidad y el caso de Cambridge Analytica es una historia interesantísima, ¿no? Aquí lo que va a ocurrir es que también vamos a tener la presencia de Brittany Kaiser que fue la directora de Cambridge Analytica y al mismo tiempo la informante del caso porque como lo habíamos platicado al igual que lo que le ocurrió a Chelsea a Chelsea Manning pues tenía o tiene esta motivación de dar a conocer lo que está ocurriendo pues allá adentro en realidad su moral personal tal vez le fuerza a compartir esta información a filtrarla ¿no? Entonces en este documental pues vamos a poder ver un poco más acerca de todo lo que ocurre y también a tomar estos como aspectos de la vida de Brittany en donde intenta ocultarse porque siente que corre peligro porque en realidad este caso pues pisa los callos de personas muy poderosas eso lo dice lo dice ella pero realmente pues es interesante porque Cambridge Analytica estuvo relacionada con las elecciones americanas ¿no? no es algo tan pues tan tranquilo estamos hablando de la elección de la persona más poderosa hasta ahora del planeta entonces si estamos hablando de cosas que no son meterse con la mafia local estamos hablando de algo mucho más trascendente espérenlo para el 24 de julio y ya pueden encontrar en youtube el pues el trailer y este se va a llamar el documental como The Great Hack o El Gran Hackeo ¿cómo ves esta nota Irán? pues me sorprende mucho ya se esperaba un documental de Netflix acerca de Facebook entiendo que no nada más esta Brittany Caser es una de las personas que está dentro del documental sino son muchísimas otras personas que también hablan acerca de qué es lo que sucede en Facebook qué es lo que pasa con la privacidad cómo es que ha llegado hacer el monstruo que es al día de hoy y bueno a mí también sinceramente yo cuando vi el trailer lo más preocupante fue que pues que están involucradas personas tan poderosas que hasta esta persona que fue la informante pues corre en riesgo corre peligro su vida entonces se me hace un tipo caso como el de Edward Snowden como el de este de Wikileaks Ajá Assange Assange Manning todos ellos una persecución o sea persecución de de todas estas personas que al final de cuentas justo estaba leyendo hace rato unos unas entrevistas que le han hecho a Brittany Caser entonces ella dice que lo que ella hizo fue básicamente entender lo que hacían con el micro targeting y que la información que tiene Facebook pues la puede utilizar como un arma y eso le movió mucho la moral que fue creo que exactamente lo mismo que sucedió con Edward Snowden y con Chelsea Manning entonces ellos al ver tanta pues brutalidad o tanto poder para una sola compañía o para una sola persona pues decidieron lanzarse y enviar toda la información hacia los periódicos sí sí y tienes razón la verdad es que todos ellos pues corren peligro pues ya viste lo que también le pasó a Sánchez en cuanto pues ya Perú se cansó de tenerlo como que digo Bolivia no tenerlo ahí como que en custodia o en asilo pues luego luego lo aprendieron entonces si corren peligro por por ser pues enjuiciados y procesados inmediatamente por los gobiernos a los que se han traicionado en este caso es una empresa privada pero que está relacionada con el gobierno americano entonces sí es preocupante como ellos corren peligro por su seguridad pero si te fijas y eso también es algo bien vamos a decirlo bien interesante que nos ocurre a los que de repente llevamos esta voz de alerta y les decimos oigan tengan cuidado con lo que está pasando con Facebook oigan pongan atención oigan de verdad hay que voltear a ver esto neta no sé si tú lo sientes pero no te tiran de loco oigan o sea cuando les dices wey neta desinstala Facebook de tu teléfono es algo que o sea lo ves en sus ojos así de ajá pero no lo entienden pues sinceramente a mí me pasa mucho me pasa a diario y de hecho también todos mis contactos que tengo bueno no todos pero la mayoría de mis contactos pues a veces tú sabes que posteo noticias acerca de privacidad de seguridad etcétera y en mi muro y las personas siguen entrando a esos juegos de a quién te pareces o adivina qué princesa de Disney y eres entonces como que a las personas no les importa tanto y simplemente no lo hacen y no lo van a hacer hasta que no les pase algo exactamente entonces también eso desmotiva te desmotiva a ti como alguien que intentas convencer o que intentas divulgar los posibles escenarios o los peligros que pudieran desatarse de compartir tanta información te desmotiva te cansa porque en realidad mucha gente de verdad si te ve como extraño dicen no pues es que él es medio paranoico entonces ya te descalifica un poco como una hasta cierto punto alguien que influye o que pudiera hacer un cambio en tu entorno cercano pero desde mi punto muy personal yo te invito a ti que nos estés escuchando a que pues no bajes la guardia y si conoces el tema y puedes influir en las personas cercanas pues hables con ellos y les ves a entender o que les expliques un poco de cuál es el alcance de estos grandes monstruos de información y qué es lo que pueden hacer con ello si así es considerenlo y piénsenlo muy bien al final yo creo que tal vez ahorita no ven las consecuencias pero en un futuro no muy lejano de tal vez unos 5 años 6 años 10 años las consecuencias van a venir y tal vez en ese momento pues va a ser el momento en el de los arrepentidos pues sí qué tanto poder le das al poder diría Molotov fue una época qué te parece si pasamos a la siguiente noticia y esa la das tú cómo ves sí claro creadores digitales la siguiente noticia habla acerca de la vulnerabilidad que existe o que existió en la aplicación de escritorio de Zoom la herramienta que bueno en realidad Zoom es una herramienta para videoconferencias supongo que lo utilizan mucho en la mayoría de sus compañías o en su trabajo diario qué es lo que hacía esta vulnerabilidad bueno pues le permitía a sitios maliciosos activar la cámara y el micrófono de las computadoras Mac y Windows esto sin que el usuario se diera cuenta sólo en Mac y Windows sólo en Mac y Windows exactamente básicamente todo esto explotó en las noticias o en Twitter ¿por qué? porque afectó más gravemente o más severamente a los usuarios de Mac esto ya que al utilizar la aplicación de Zoom pues el usuario le daba clic le da bueno cuando tú utilizas esta aplicación lo que haces es de que te mandan un link tú le das el clic le das clic a ese link y automáticamente se inicia la videoconferencia o te unes a la sala como ellos le llaman y la aplicación se lanza la primera recomendación que hicieron el equipo de Zoom y el analista o el investigador que descubrió esta vulnerabilidad pues fue desinstalar el software posteriormente algunos investigadores decidieron ir un poco más allá un poco más al fondo y descubrieron que en los equipos Mac la vulnerabilidad persistía aunque hayas desinstalado la aplicación ¿por qué? porque esta aplicación instala un pequeño servidor web en tu sistema operativo y este servidor web no se desinstalaba en conjunto con la desinstalación de la herramienta es decir que se podía desinstalar la herramienta pero aún así se quedaba algo dentro de tu equipo y se quedaba activado o sea te dejaba el rastro ahí sí exacto dejaba el rastro y es decir que si en algún momento tal vez lo volvías a utilizar o pues no se eliminaba al 100% como debería de ser dejaba ahí las cosas y bueno después de todo esto Zoom lanzó la actualización que ya cuenta lo que hace la actualización es desinstalar este servidor web vulnerable verifiquen que tengan instalado o actualizado hasta la versión 4.4.53 pero también aquí existe un problema para los usuarios que eliminaron la aplicación pues cuando instala cuando perdón cuando los usuarios eliminaban Zoom pues ya no había posibilidad de que la compañía se comunicara o que se contactara con tu equipo y se removiera automáticamente el servidor web entonces a los que la desinstalaron pues aún continúan con ese servidor vulnerable instalado en sus equipos quedan vulnerables exacto bueno y como esto también como esto lo principal o la noticia como te comento explotó para los usuarios Mac pues Mac lo que hizo fue lanzar un parche silencioso para eliminar este servidor web en caso de que los usuarios hayan eliminado por completo la aplicación ¿qué quiere decir que sea un parche silencioso? que no necesita ninguna interacción sino que simplemente Apple manda las instrucciones y se deshabilita el servidor ok o sea que básicamente lo que hay que recordar si tú eres un usuario de Mac es actualiza o mantente actualizado en tus versiones no lo vas a ver porque es silencioso pero deberías de si ya eliminaste de también pues tener esta eliminación automática de los rastros que deja el programa si exacto simplemente actualicen la versión de Zoom ya la lanzaron me parece el 11 de julio lanzaron la actualización entonces pues abran su aplicación vayan a settings y ahí en buscar una nueva actualización y ya automáticamente te detecta si tienes la versión vulnerable de hecho cuando tú haces la actualización te sale la pantallita y en la descripción de qué es lo que hace esa actualización te dice desinstala el servidor web de tu equipo ok no pues es importante y es interesante porque muchas empresas de hecho es muy usado lo tienen como algo un servicio muy recurrente porque hacen webinars hacen cursos de capacitación es decir es una herramienta pues que realmente si es bastante socorrida por el mundo empresarial o sea no nada más por la gente de generación de medios y por los meetings sino por toda una estructura inclusive de capacitación y entrenamiento remoto si exacto y bueno como recomendación lo que lo que tienen que hacer es que cuando ustedes instalen cualquier aplicación en este caso zoom pues que le den vayan a settings y en la parte de privacidad o seguridad que no se habilita automáticamente la cámara ni el micrófono es decir que ustedes manualmente después de haber ingresado a una sala de conferencias pues vayan y le ponen le dan click ahí en activar cámara o activar micrófono entonces así si en algún momento alguien ustedes visitan algún sitio vulnerable o algún sitio que tenga pues una un script que levante el servidor de zoom pues automáticamente va a levantar y los va a agregar dentro de la de la conferencia pero no va a tener acceso ni a la cámara ni al micrófono porque van a estar bloqueados inicialmente claro y también pues si ya están en eso pues cubran la camarita pónganle ahí algo ¿no? sí exacto ya la quitan cuando tengan su pues su meeting sí o no la activen y ya exactamente entonces bueno ¿qué te parece si pasamos a la otra noticia que tenemos? creadores digitales creadores digitales sí claro a ver cuéntanos qué es lo que pasa con Microsoft Office 365 pues fíjate que esto también está interesante ahorita ahorita te digo por qué y te pregunto por qué específicamente pero lo que ocurre es que en el Bundesland Hessen esto es el estado Hessen en Alemania acaban de declarar ilegal el uso de Microsoft Office 365 es la parte cloud de Office en lugar de que tú lo instales lo usas en línea ¿no? como Drive como Google Drive por así decirlo esto lo hizo Alemania Alemania está dividido en 16 estados y uno de ellos es el que lo prohibió es decir no está prohibido a nivel nacional solamente en uno de estos lugares y lo hicieron por que tenían sospechas de que el Microsoft Office 365 puede permitir que funcionarios americanos tengan acceso a los datos del alumnado y del profesorado obviamente de esa localidad bueno en realidad no nada más de esa localidad obviamente del mundo pero es una pelea que ha estado luchando Alemania constantemente de hecho ya en el round previo en el round 1 por así decirlo Microsoft se había ganado la confianza del estado alemán específicamente de el Bundesland HESAN ya habían le habían dado el visto bueno porque lo que hicieron es que habían puesto servidores directamente sobre suelo alemán en donde daban el servicio de Microsoft Office 365 pero aún así Alemania buscando o garantizar su soberanía digital de todos modos está muy quisquillosa con la parte de que algún funcionario de otro gobierno tenga acceso a los datos de su población esto a donde nos lleva es a la discusión sobre la soberanía digital así como hay soberanía energética soberanía alimentaria que son banderas de la 4T por ejemplo también existe para Alemania una importancia muy fuerte en la soberanía digital ¿tú qué opinas Iram de la soberanía digital? pues a mí me parece una muy buena iniciativa por parte de Alemania yo creo que se tardaron en implementarla yo creo que la hubieran implementado desde los leagues de Edward Snowden porque pues en ese momento él nos mostró que lo que hace Estados Unidos y la NSA la CIA y todas esas entidades que tiene el gobierno de Estados Unidos como Homeland Security pues tienen acceso a toda la información aunque nos prometan que existen cifrados aunque nos prometan que la información nadie puede tener acceso en ese momento entendimos que todos y el gobierno de Estados Unidos puede tener acceso a esa información entonces es una muy buena pues medida espero que muchos otros países también lo implementen y bueno vamos a ver qué pasa más adelante Microsoft tiene que hacer algo supongo que va a salir con un statement diciendo que pues van a que ellos realmente sí cuidan la información y muchísimas otras cosas pero pues no sabemos qué es lo que va a pasar ¿no? y aunque es importante recalcar que hasta ahorita no han tenido Microsoft tal vez una brecha de seguridad como muchísimas otras compañías ¿no? como las que hemos comentado como Airways de hecho Apple creo que también tuvo una porque un chavito de me parece que de 15 años 19 años logró entrar a los servidores y descargar información pero bueno o sea hay ciertas cosas ¿no? cada quien tiene sus altas y sus bajas y hasta el día de hoy yo creo que Microsoft no ha tenido ningún incidente más que ese impacto que tuvo gracias a Edward Snowden claro digo en defensa de Microsoft la verdad es que no lo hemos mencionado mucho en este podcast en realidad no ha sido un actor pues constante ni cotidiano como Facebook pero en este esta nota no ataca una debilidad o un mal uso de Microsoft de sus aplicativos o de la información sino más bien pues son medidas precautorias del estado alemán en realidad aquí lo que está ocurriendo es que ellos están viendo con mucha desconfianza ya la tecnología que no es propia y era algo que ya habíamos platicado antes es decir sonaron las campanas a nivel internacional y como que hicieron que todos los países que están buscando cierta independencia y soberanía pues empiezan a voltear y a escrutar realmente las cosas que están ocurriendo fuera de sus fronteras sí exacto oye y tú crees que la soberanía digital es algo alcanzable o sea no se te hace como que un monstruo tan grande que o una una meta inalcanzable o sea es viable desde tu perspectiva la soberanía digital mira yo no la veo viable y hablando principalmente de México y los países pues subdesarrollados siempre dependemos de tecnologías y principalmente de las de Estados Unidos entonces no sé si recuerdas que también en un país me parece que en Alemania también ellos decidieron deshacerse de los sistemas operativos de Windows y empezaron a implementar Linux pero tiempo después regresaron yo creo por los temas de compatibilidad por los temas de entendimiento de las personas etcétera entonces realmente yo creo que estamos muy atados a esa tecnología y una soberanía digital la veo demasiado difícil que yo creo que también no sé León tú que opinas acerca de eso y que también has estado muy involucrado en todo el tema del software libre y toda la comunidad que conocemos ha luchado también mucho tiempo por una soberanía digital y no se ha logrado y no creo que se logre si tienes razón creo que el punto más interesante sobre lo que ha ocurrido sobre todo en nuestras sociedades hablando como latinos es que atrás de la tecnología que viene de fuera existen intereses económicos y en muchas ocasiones al momento de entrar en licitaciones o al momento de entrar a implementaciones locales pues vienen con todo o sea la verdad es que buscan que las cosas se hagan y lamentablemente saben operar bien los hilos o sea conocen muy bien nuestras sociedades conocen muy bien la forma en la que compramos y pues se meten en todos lados entonces en realidad creo que muchas veces es pericia por parte de las empresas que implantan y venden tecnología que pues nos conocen de mucho tiempo y realmente pues lo logran por la parte del software libre lo que estamos buscando es un bien común pero al final del día creo que todavía a nuestras sociedades nos duele mucho el bien común como que todavía no estamos muy conscientes de que lo necesitamos entonces pues sí es David contra Goliath entonces hemos tenido pues muy buenos acercamientos hemos tenido como que y bueno hemos es como colgarme medallas que no son mías realmente la comunidad la ha hecho mucho así como colectivo se ha hecho un avance sí pero creo que lo que nos nos detiene pues es eso es la pericia de las de las industrias sí así es pero bueno a ver qué qué es lo que sucede veamos qué tal le va a Alemania a ver qué tanto tiempo logran pues sostener ¿no? este intento o estos inicios de la soberanía digital y esperemos que lo logren sinceramente espero que sí sí suceda buenísimo queremos quieres pasar a la siguiente sí claro ¿quieres explicárnosla? creadores digitales creadores digitales creadores digitales claro mira esta la tomo de Vice de hecho ya son varias que tomamos de Vice en esta en esta emisión aquí nos explican un invento no es algo nuevo ya se había trabajado con esto desde los noventas una bomba zip ¿qué es una bomba zip? pues fíjense que el inventor David Fiffield lo que hizo es que genera un archivo zip no es un archivo 7z no es un archivo targez no es un archivo zip un deal y como un archivo zip este archivo pesa 45 megas es decir nada creo que ya hemos descargado o nuestra tasa de descarga es muy rápida entonces 45 menos lo descargamos pues de volada pero cuando tú lo intentas descomprimir el tamaño de los archivos que descomprime llega a pesar 4.5 petabytes es decir la tasa de compresión es impresionante no sé cuánto tengas de espacio en disco duro en tu máquina pero suponiendo que tengas un no sé un tera de espacio y descargas un zip de 45 megas en tu mente estás pensando pues son 45 megas comprimidos seguramente va a llegar por mucho que le haga a un giga tengo un tera claro que sí o sea claro que tengo espacio claro que va a sobrar y de repente te das cuenta de que estás descomprimiendo 4.5 petabytes si no le pones atención pues satura tu satura tu sistema esto en que en que se convierte o o a donde rebota pues rebota en que vas a desperdiciar pues procesamiento de tu máquina porque está trabajando está intentando pues descomprimir la otra es ocupas RAM porque está subiendo información en la RAM y finalmente pues saturas tu disco duro lo que va a volver inestable tu sistema al final también este tipo de bomba zip pues contienen inclusive archivos que tienen ceros o sea en realidad son archivos vacíos no tiene código malicioso por lo tanto en algunos escaneos de antivirus podrían ser considerados como algo correcto ¿no? podrían saltarse el antivirus entonces es interesante este concepto es una prueba de concepto que hace David Fifio con esta bomba zip ¿cómo ves Iram? ¿creías que un archivo de 43 megas pudiera saturar tu máquina? pues se me hace demasiado interesante me gustaría leer más que nada la parte técnica acerca de cómo se hace esa ese empalme de cada uno de los archivos aunque por ejemplo si será difícil yo en algún momento intenté descomprimir también ciertos tipos de archivos muy muy grandes que mi disco duro no tenía la capacidad y creo que tiene una funcionalidad zip o el sistema operativo realmente no sé quién lo haga pero ahí existe una validación antes de que tú descomprimas un archivo si en algún momento has intentado descomprimirlo y que el contenido sea mayor al espacio de tu disco duro no te lo deja descomprimir sino automáticamente te lanza una advertencia y te dice el archivo que intentas descomprimir es mucho mayor al espacio que tienes disponible pero igual y se puede encontrar a través algún bypass en el que en algún momento alguien simplemente diga ok lo abro hacen el bypass de ese anuncio y empiezan a llenar y llenar el disco duro hasta que queda completamente lleno si de hecho tienes toda la razón en servicios o sistemas linux no hay esa validación en realidad tú descomprimes y hasta que termina sabes si va a caber o no claro obviamente tú ya hiciste una revisión o sea puedes ver el info puedes revisar hasta dónde va cuál va a ser su contenido pero eso es porque tú lo haces conscientemente si no si tú dices así va a caber descomprime pues el sistema trabaja hasta que acaba o sea en realidad en un sistema linux no existe esa validación creo que está relacionado no con el sistema sino con la variante del aplicativo o sea en realidad es la la aplicación la que está haciendo la chamba pero David Fiffield en el correo o en el post donde está trabajando esta prueba de concepto dijo que en donde se tuvo o donde tardó más fue en poder saltarse o modificar los chequeos CRC más o menos no sé si conozcas que son los dos CRCs este no no conozco los CRCs son Silk Redundancy Check es una es una una cosa así básicamente es un Zoom Check o sea lo que hacen es que te van a mandar información y el CRC es como tu firmita de validación de que esa información se descomprimió o te llegó correctamente están en todos lados esta cosa está en el stack TCP está bueno vaya un CRC se ha manejado en todos los lugares y dentro del protocolo SIP también existe ese CRC para checar que realmente el archivo se haya descomprimido correctamente lo que hizo esta persona fue empalmar los archivos uno sobre otro y de alguna manera modificar el CRC para que no viera los warnings wow pues estaría demasiado interesante que hiciéramos tal vez leamos la parte técnica y pues demos una explicación un poco más detallada ¿no? sí estaría muy interesante estaría muy interesante pero si tienen chance pues échense un clavado y ahí van a encontrar perfecto excelente y pues podemos ir a la última a la siguiente y última noticia que tenemos creadores digitales creadores digitales esta es la pelea del carbón contra las energías renovables y esto siempre pues se ha desatado ya sabes en realidad primero era el status quo las compañías ¿no? decían nunca vamos a manejar esto no vamos a apoyarlo Ford metiéndole el pie a los pequeños productores ¿no? en realidad pues pasó mucho tiempo o sea la tecnología ya existía desde hace muchos años y es hasta Tesla cuando ves coches que realmente funcionan ¿no? tu Tesla no sé cómo lo has visto pero pues la pelea sigue y la pelea sigue de una forma muy interesante científicos en Zürich recabaron bueno liderados por Bart Swartz recabaron información que ya se tenía sobre la contaminación atmosférica de China en un periodo fíjate nada más desde 1960 hasta el 2015 y pudieron correlacionar la información que obtuvieron en todo ese periodo pudieron correlacionar esa información con la caída de producción de energía en los paneles solares encontraron que los paneles solares dejaron de producir o tuvieron una caída de un 13% porque la calidad del aire empeoró y dejaba pasar menos luz solar entonces la menor intensidad de luz solar hizo que los paneles solares produjeran un 13% menos para ponerle números esto significa que durante el 2016 extrapolando China perdió 1.9 billones de dólares o 38 mil millones de pesos o para nosotros los chilangos 7.600 millones de bolillos por no poder generar esa energía por tener cielos muy contaminados ¿cómo ves esta noticia en donde el carbón sigue dándole pelea a las energías renovables? wow yo sinceramente había pensado en algunos problemas de lo que pudiera tener alguna energía renovable como estos paneles solares pero no me había sentado a pensar acerca de que la contaminación pudiera afectarlos porque dices bueno que iba a llover se nubla el día de mañana aparece el sol etcétera o tal vez pueden haber algunos días sin pues sin sol pero lo poco que pueda haber en el día pues con eso se recargan pero ya tener una contaminación y más que nada China que se la vive dentro de una pues esfera o dentro de pues todo es contaminación ¿no? están como nosotros que también tenemos tal vez algunas semanas o algunos días en los que la mala la calidad del aire es muy muy mala entonces eso quiere decir que tal vez igual y nosotros podemos llegar a tener los mismos problemas ¿no? sí bueno no hemos llegado a tanto ahora que estuvimos esta contingencia antes de que llegaran las lluvias que se atrasaron un poco y esperábamos y le rogábamos a claro de que lloviera por favor ves que estuvimos unas semanas muy malas de calidad de aire la gente la gente que ha vivido en China posteaba threads ¿no? en Twitter y decía esto no es nada o sea en China ya llevaban ya tienen pues tiempo con estos problemas de mala calidad de aire y de hecho tienen ya un mercado de filtros de aire para tu casa porque pues no puedes hacer la no puedes tener la idea de abrir ventanas para ventilar ¿no? tienes que poner filtros porque en realidad estarías metiendo contaminación de fuera entonces ellos ya tienen una serie de productos para filtros de casa y de apartamentos cosa que no tenemos nosotros aún en realidad para nosotros es algo como muy nuevo porque de alguna manera nuestro clima nos ha ayudado a como sortearlo ¿no? pero también mucha gente también habló de los camiones que son no sé si los llegaste a ver en timelines o cosas así camiones con chorros de manguera con aspersores para que hicieran que cayeran las partículas de las M40 las partículas más grandes o sea camiones de bombeo que pasan por la calle te lo imaginas con chorros de agua para que bajen la contaminación se me antoja algo muy agresivo si no eso ya es demasiado extremo de hecho creo que una compañía canadiense ya le estaba vendiendo latas de aire a los chinos ¿no? no sé si alguna vez escuchaste esa noticia como dos años o tres y pues en algún momento yo creo que nadie creía que se pudiera vender el aire y la compañía canadiense dijo ah vamos a venderle a China y se lo vendieron fíjate nada más lo que es ver la oportunidad sí entonces efectivamente tener contaminación implica costos y aquí estamos viendo uno en uno de los países pues ahora la segunda potencia casi la primera dependiendo de cómo la vayas revisando ya hay afectaciones claro daños colaterales por la contaminación exactamente y pues con esto llegamos al final de nuestras noticias y pasamos a la última sección que son los meetups creadores digitales creadores digitales ahora hay pocos meetups ¿no, Iran? sí esta semana estuvimos buscando a ver algunos meetups para ustedes pero sinceramente relacionados hacia tecnología o seguridad no hay en este caso tenemos uno nada más en México y bueno en esta emisión incluimos también uno de Perú exactamente si quieres voy hablando de Ciudad de México será este martes 16 de julio alrededor de las 19 horas en la Ciudad de México con los Mexico City Docker Friends y van a estar hablando de Native o Native con K y Zebra en AWS este meetup tuvimos una discusión antes porque también la gente de AWS lo está promocionando entonces están los dos publicaciones pero son en el mismo lugar en la misma fecha en la misma hora van a hablar también sobre el despliegue continuo Docker en producción realidad y mitos entonces si están muy metidos en la parte de DevOps en la nube pues yo creo que es una una buena reunión a la que pueden asistir así es y también el 16 de julio se llevará a cabo un meetup de PHP en Lima Perú exactamente el horario es igual a las 19 horas perfecto pues ya saben qué hacer el próximo martes 16 de julio vayan y aprendan un poco y si ustedes tienen algún meetup o algún evento relacionado a la tecnología y a la seguridad que quieran pues que hablemos de él pues nada más mándenos un DM menciónenos o mándenos un tweet y nosotros nos encargamos de que los potescuchas sepan de su evento exactamente oye y quería preguntarte cómo te fue en el meetup que al que tú en el que tú participaste y hablaste sobre seguridad en programación yo quería asistir pero la verdad se me complicó un poco la agenda y ya no me fue posible pero qué tal te fue cómo fue la dinámica qué tal estuvo pues estuvo un poco chistoso porque yo lo había yo dije bueno ok es de punto F entonces es una comunidad que pues atrae a muchos desarrolladores y el tema principal era como del código seguro a la vida real y lo que intenté fue exponer más que nada qué pasa cuando las compañías o los desarrolladores implementan código seguro y qué pasa en la vida real que el código seguro no te protege al 100% entonces hablamos de vulnerabilidades lógicas de vulnerabilidades que solamente una persona puede identificar entonces yo siento que el tema fue demasiado demasiado pues técnico no me esperaba que los asistentes fueran los alumnos de DEPF entonces también algunos como que no tenían tanta experiencia pero considero que pues nos fue muy bien de hecho si hubieron como dos o tres personas que después me mandaron un DM por Twitter y me empezaron a preguntar más cosas pero el objetivo se logró ¿no? así puede haber sido una o pudieron haber sido dos pues el punto es como empezar a concientizar a las personas acerca de la seguridad y estuvo bien duró una hora aproximadamente una hora y cuarto y pues muy bien muchas gracias a nuestros amigos de DEPF muy agradable el lugar el recibimiento etcétera ah que bueno que bueno pues enhorabuena y que bueno que también estás concientizando creo que es algo que se tiene que hacer desde las primeras etapas ahora sí que pues no importa que estés agarrando los primeros cursos en línea de programación si piensa un poco en la seguridad o sea adelántate un poco no esperes a que explote después cuando seas muy exitoso y que todo mundo tenga tu aplicación tengas que parcharla todo el tiempo ¿no? mejor verlo pensando de una vez no está de más no hace daño creadores digitales creadores digitales y bueno pues llegamos al final de la emisión exactamente y pues acuérdense de que nos pueden escuchar en todas las plataformas casi ¿no? estamos en YouTube estamos en Spotify estamos en iTunes empezamos en iVox entonces realmente donde ustedes quieran queremos ahí estamos publicados escúchenos y también tenemos redes sociales Irán sí así es estamos en Twitter como Creadores Digita en Facebook como Creadores Digitales y bueno nos despedimos de esta emisión sin antes pedirles que nos compartan en sus redes sociales favoritas para que este podcast pues llegue a más personas interesadas en la tecnología y en la seguridad exactamente denle like mano arriba no sé corazón lo que ustedes tengan a la mano y que le puedan dar a nuestras publicaciones ya saben que tienen que hacer ahí píquenle perfecto pues León muchas gracias excelentes noticias excelente igualmente muchas gracias Sirán y como siempre hasta la próxima Creadores Creadores Digitales Creadores Digitales Creadores Digitales